2013. A todos, muchas gracias. Muy bien. Palabras de Nidia Pinto. Ahora tenemos al hombre alto acá. El caucho alto. Subió, subió. Subió el micrófono. Bueno, simplemente agregaron las palabras de Nidia, gracias a la Comisión de los Barranqueados. Y debemos aclarar que... ...hace un año y pico, gracias a la colaboración del Mides, que son los que nos han proporcionado, y a través incluso de la Comisión de los Barranqueados, digamos, la financiación de nuestro equipo, tanto el equipo de música como nuestra ropa. Y bueno, desearle a los residentes una feliz Navidad, porque yo sé lo que está aquí dentro, porque yo tuve mi madre hace como cinco años acá, que ya no está entre nosotros, y sé lo que es estar acá adentro. Así que a todos ellos, un beso de corazón para todos ellos, y bueno, una feliz Navidad, y que el 2013 sea mejor que el que tuvimos. Gracias. Te veremos. Muy bien. Otro, Maguna. Bueno, vamos a saludar a todos los internos del hogar, y a toda la Comisión en nombre de todo el Grupo Bailantero, que es un grupo que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Si lo que no sale bien, bueno, hay que perdonarnos, porque también tenemos nuestros años. Así que les deseamos feliz Navidad y un próspero 2013. Muy bien, impecable. Impresionante. Bueno, yo también me uno a las palabras del tono, para desearle feliz Navidad a todos, que se encuentren rodeados por familiares como nosotros, y que gocen de buena salud y que disfruten de la amistad, de la unidad, del amor de la familia, que es inconmensurable. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, impresionante. Las palabras del Grupo Bailantero. Bueno, creo que Rosa ya ha dicho todas las palabras. Nuevamente dar las gracias por lo que han colaborado con nosotros. Y aparte de Feliz Navidad, un muy próspero Año Nuevo. Gracias. ¿Negrita? ¿Negrita? ¿Querés decir unas palabras? Muy pronto te vas a sumar al grupo, ¿no? Ya sé. Muy bien. Ya dijeron todo, así que...